de cómo vienen estas reuniones y cómo se va a celebrar hoy el Partido Nacional. Estamos con Javier García, senador del Partido Nacional, pero además, hablando de nombres que están danzando, es el que figura como futuro ministro de Defensa. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Javier, no nos vas a decir eso, lo de los ministerios todavía. Los quieren decir todos juntos. ¿Se puede decir? No, bueno, es notorio que Luisa tiene una cantidad de reuniones tratando de armar y de organizar el gobierno. Nos hubiera gustado que esta reunión que recién ustedes contaban de lunes hubiera sido el lunes pasado. Y en pocos días, 10, 15 días, seguramente el presidente electo anunciará todos sus gabinetes, los ministros. Así que esperamos unos días. ¿Estás en la conversación? ¿Eh? ¿Estás en la conversación? ¿Y estuvo reunido con Luisa antes de ayer? Claro, bueno, por eso. Pero te ofrecieron este ministerio. Y vos vamos a parar toda la entrevista buscándole el ángulo para entrar. No, no, no. Digo, ha tenido una acción protagónica en el tema de defensa. Vos van a hacer dos cosas, preguntarle estas cosas o asumir que va a ser el ministro de defensa y preguntarle cosas de defensa. No, no, Luisa anunció que va a ser un gabinete plural y que va a anunciarse en una única vez. Así que, si les parece... Javier, pero la conformación tan rápida del gabinete tiene que ver con la necesidad de empezar a actuar rápidamente. El otro día, Aldo Lema, en una entrevista al economista que le hicimos el lunes en la radio, decía, para Uruguay el año 2020 es clave, desde el punto de vista económico, pero en general. Y no puede empezar el primero de marzo. Bueno, si hay algo, nuestra campaña y todo el trabajo de Luis fue muy predecible, muy transparente. Luis anunció todas las cosas metódicamente que iba a hacer y todas están dando tal cual lo pautado. Salvo esto que decía recién de haber tenido la reunión con el presidente, no por no querer al presidente, el presidente hay que destacarlo, fue impecable como actuó el doctor Vázquez y la forma de republicanismo que tuvo. Yo creo que va a ser, si se anuncia como está previsto, allí por las primeras dos semanas de diciembre, la vez que más rápido se va a conocer el equipo de gobierno. Luis hablaba del pre-gobierno, ¿se acuerdan? Durante la campaña dijo, bueno, hay un gobierno, es a partir del primero de marzo, pero hay una tapa de trabajo, de vestuario, que es el pre-gobierno. Y la idea es justamente tener una certeza más de que el Uruguay sepa cuál es el equipo que va a ser liderado por el presidente y va a conducir las diferentes áreas a partir del primero de marzo. Vamos a terminar, por supuesto, el año con ese equipo conocido y una vez que suceda esto, empieza la transición en las diferentes áreas de gobierno. Hablando de transición, también la calle Pobo durante la campaña inclusive hasta de las internas en algún momento, habló de las auditorías necesarias que se deben hacer para ver el estado de situación. ¿Esto se va a plantear como una política del nuevo gobierno o va a ser en el intercambio de información durante la transición? Las auditorías son una obligación política y ética. No es optativo, nosotros lo dijimos, porque nosotros, el gobierno, cualquier gobierno, no administra dineros propios. El dinero que administra un gobernante es dinero que sale de su bolsillo. Entonces, uno debe hacer con los dineros del otro mucho más que con los dineros propios, más cuidadosos, con los dineros propios haga lo que quiera, pero con la moneda ajena esa. Y es imprescindible que el gobierno le diga al Uruguay cómo está el gobierno, cómo está el estado, cuál es la situación. Y obviamente tiene dos etapas. Uno, la transición. Cuanto más información, más carpetas se abran por el gobierno actual, obviamente que las auditorías van a tener menos necesidad de conocer. Vázquez dijo que estaba toda la información. Claro. Pero las auditorías requieren ese el ojo externo que mira una dependencia y dice, mira, acá se hicieron las cosas bien, o de lo contrario, mira, acá no hay cosas que no están bien. No tienen un objetivo persecutorio. Tienen un objetivo político y ético de gobierno. Decirle a los uruguayos cómo se administró y cuál es la situación del estado que es de todos. Si surgiera algún elemento de cosa mal hecha, hay un solo camino, que es el que indica la ley, que es el juzgado, no hay otro. Pero no es ese el objetivo. El objetivo es dar a conocer cuál es el estado de la nación. Ahora, puede haber delito o incompetencia, ¿no? No, por supuesto, no, no. Porque las dos tienen consecuencias políticas. Claro, pero una tiene una obligación y la otra no. Es decir, cuando es una cosa mal hecha y no hay... Una mala gestión. Una mala gestión, se corrige. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es hablarle al país y contarle cuál es la realidad real. Y a partir de ahí, construir las políticas públicas, ¿no? Así que las auditorías lo anunciamos antes de la elección interna, después de la elección interna y después de la primera vuelta. Y aparte fue algo que está en la coalición. ¿Cuánto tiempo puede llevar? ¿Puede distraer las auditorías de otras tareas, por ejemplo? ¿O puede ir en un carril paralelo? No puede ni va a obstaculizar. Son como dos caminos paralelos. Se empieza a trabajar y paralelamente y a la brevedad posible se conocerán estas auditorías o el resultado de estas auditorías. El gobierno que viene empieza en quinta. Quinta velocidad. Nosotros tenemos la intención y por eso es tan importante, lo charlamos con usted, me acuerdo, un programa aquí, una mañana aquí, de la ley de urgente consideración. ¿No? Que ustedes me preguntaron. Ese es un poco también el objetivo de esa ley. Por eso se entra en alta velocidad, porque no hay tiempo para perder. Entonces, tengamos en cuenta, se constituye la coalición, la coalición tiene una mayoría parlamentaria muy sólida, hoy ya podemos decir 56 diputados y 18 senadores integrando a la vicepresidenta Beatriz. Hay un mapa de ruta y hay una bajada a tierra de ese mapa de ruta que es parlamentaria. Es decir, miren, nosotros en tres meses queremos empezar a trabajar y no tener que esperar el presupuesto nacional que va a regir a partir del 1 de enero del otro año. Los temas, digamos, presupuestales se modifican a través de la ley de presupuesto. Hay una cantidad de temas que son los que están en el programa de gobierno, jurídicos, administrativos, decisiones concretas, que se pueden tomar en la ley de urgente consideración. Y ese va a ser el comienzo del trabajo. Son 60 meses de gobierno. No se puede perder una hora. Bien, me voy a quedar con la parte de Juan Miguel que decía hoy, bueno, podemos preguntarle si va a agarrar o asumir y ya preguntar por el Ministerio de Defensa, un ministerio donde Tabaré Vázquez decidió destitución, bueno, así llega Manini Ríos a presentarse como candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, además de la cúpula del Ministerio de Defensa, lo que pasó con el Tribunal de Honor, que fue lo que desencadenó todo, pero también la Caja Militar, este video de Guido Manini Ríos, en donde parecería un video corporativo, desde las críticas, donde todavía la calle POU no ha hecho declaraciones. Una muy cortita donde dijo no estuvo bien al pasar. Sí, pero se esperó que después se hiciera otro tipo de declaración. Decía, bueno, el mensaje era todo lo que hizo el Frente Amplio con los militares, ¿por qué no votar el Frente Amplio? ¿Cómo agarraría hoy el Ministerio de Defensa? A ver, no sé, tú planteabas varios temas, ¿no? Sí, son varios escenarios, pero son todos los últimos meses. Y semanas, y días. Y también. Yo vi durante todos estos días, a partir de los días previos a la elección y todos estos días, que parece que lo trascendente dejó de ser trascendente. Y nos dedicamos a lo adjetivo. Lo trascendente, para mí, ¿eh? Lo trascendente es que el Uruguay, a partir del domingo pasado, porque todo el Uruguay lo sabía, menos quien lo debía haber reconocido y no lo hizo, que a partir del primero de marzo hay un nuevo gobierno. Y el presidente Luis Lacalle Pou. Eso es lo más importante de todo, porque parece que ahora todo lo adjetivo, seguimos hablando 10 días después de un video, seguimos hablando de un video y no hablamos del video. No, no, ahora estamos hablando de los desafíos del Ministerio de Defensa. Claro, dentro del Ministerio, ¿no? He hablado toda la semana del video, no me costaría nada. Sí, no hablamos el domingo de noche. Hablamos de completo, no, pero yo digo, a ver, seguimos hablando de un video, es como seguir hablando ahora de las encuestas cuando ya hay un resultado. Ahora lo importante es que hay un nuevo gobierno, para mí. Bueno, también es que quien hizo el video es parte de este gobierno de coalición, ¿no? Pero lo que me parece, que seguir analizando esto, cuando hay una instancia que está laudada por los uruguayos, me parece importante, lo que vamos a hacer y cómo vamos a encarar este tema. Usted me preguntaba, y acá se lo contesto como integrante de la Comisión de Defensa del Senado. Está bien. Eso es el objetivo, ¿no? Y yo creo que tenemos por delante que trabajar en un área donde hemos insistido mucho en los años previos, desde la Comisión, en nuestro trabajo desde la oposición, como senador de la oposición y antes como diputado, que el Uruguay requiere tener una política de Estado en materia de fuerzas armadas. Primero, es una institución que es originaria de la nación. El Uruguay se construye como la patria en armas. Nuestro origen es a partir de la patria en armas. Y hay una larguísima historia que hace que esta institución esté al servicio del país y que haya que jerarquizar por el servicio que le presta al país. Y en estos últimos años, cada vez más frecuente por todo lo que significa la asistencia en momentos de tragedias climáticas, dificultades de todo tipo. Y son los servidores públicos más pobres de la administración. El soldado es el uruguayo más postergado de la administración pública y que proviene de los sectores más humildes del Uruguay. Más humildes. Y creo que en estos años, y sin él creo, hubo una especie como de desprecio. Sabiendo lo que he brindado, yo ya de tarde estaba en el cierre de cursos del Liceo Militar, que voy todos los años. Porque es una institución muy importante, con excelentes resultados académicos y que me parece que hay que jerarquizar. Que atiende incluso, como le decía, a muchachas y muchachos de los sectores más humildes del Uruguay y donde se obtienen muy buenos resultados, un Liceo Público. Entonces, creo que tenemos que mirar esto con una visión integradora y también con una visión de defensa y de seguridad. O mejor dicho, primero que nada, nosotros en Uruguay tenemos un problema que está siendo muy complejo. Que hasta hace un tiempo lo veíamos medio como lejano. ¿Qué es el narcotráfico? Estas semanas han sido... Y nosotros tenemos que, me parece como país, entender que la defensa, que es algo que se ve lejano, está muy vinculada a la seguridad pública. En el mundo entero, los conceptos de defensa y seguridad van absolutamente ligados. El narcotráfico Uruguay no produce cocaína. No hay laboratorios acá. La cocaína entra por una frontera y sale por la otra frontera. Ahora, en el mundo, Javier, no lo resuelve el tema. Por más seguridad, militares, seguridad nacional, estrategias de Estados Unidos, la guerra del narcotráfico, no lo resuelve el problema. ¿Por qué Uruguay lo va a resolver? Por más que ponga a las Fuerzas Armadas a trabajar en eso. ¿Por qué pensar que vamos a tener más éxito que el que no tiene Estados Unidos o Europa para ingresar? Porque la droga que pasa por acá se va para Europa, la mayoría, y se vende mucho más cara allá. Y los alemanes, los franceses, los ingleses, la consumen algunos y los que intentan que no pase tienen problemas y terminan trasladando esos enfrentamientos en muchos casos a este lado, ¿no? Y los que mueren son mexicanos, son colombianos, ¿no? ¿Y cuál es la solución entonces? No sé, que mueran uruguayos yo no quiero. No, no, quedarnos cruzados de brazos. No, no sé, no sé cuál es la solución. Bueno, veis que por el señor. O sea, yo creo que es por otro lado el que ha elegido el mundo. Bueno, nosotros tenemos la convicción de que esto se puede enfrentar y se puede enfrentar con éxito. Que otros tengan otras realidades, pero un país como el nuestro, que es una palma de la mano en el concierto internacional, no va a poder enfrentar este tema. Claro, si en Uruguay el principal capo de la mafia se escapa caminando por la puerta de la cárcel central, si le hablo de los antecedentes para enfrentarlo, no son muy... No puede Israel con el narcotráfico, porque uno consigue droga en cualquier país del mundo, salvo en aquellos donde realmente tienen penas de muerte por consumo, cosas así que tampoco queremos para Uruguay, ¿no? Nosotros estamos convencidos que lo vamos a enfrentar. Enfrentarlo, sí, está bien. Y con resultados positivos, absolutamente. No tenemos un ánimo, ni una visión derrotista, decir esto es así, va a ser así, por otras partes... En otras partes no, en todos lados. No, no sé si es en todos lados. ¿Dónde no? No, no, no sé todos lados. Lo que digo es, nosotros somos un país que tenemos una frontera absolutamente permeable y hay que asegurar nuestras fronteras. No vamos a rendirnos en que por nuestras fronteras pasa lo que quiere y quién quiere. Persona, plata, lo que sea, eso sí, ahí ves, ahí hay un punto. Y para eso, nosotros avanzamos en instrumentos jurídicos. Tenemos una ley que increíblemente se votó por unanimidad y el gobierno no pone funciones, no reglamenta. Nosotros la vamos a reglamentar. Y la quinta parte del Uruguay, que se construye a partir de los 20 kilómetros de las fronteras para adentro, que el área ya es el equivalente a la quinta parte del área nacional, vamos a ejercer una seguridad muy importante. Vamos a llevar adelante todos los recursos. Y vuelvo a reiterarlo. La ley que habilita las Fuerzas Armadas. Yo creo que los resultados deben medirse también en virtud de los instrumentos y de las capacidades que uno pone. Vuelvo a reiterar, si a vos tenés al capo en la mafia y se te escapa caminando por el centro monte de la calle central, no es que en otros países. Es acá, no mire para otros países, mira acá. Y acá la verdad que fue un desastre. Me voy un poco, en realidad, de los temas de combate a narcotráfico militares, pero estaba enrabado igual. En la ley de urgente consideración, ¿se van a plantear cosas sobre la seguridad social o eso es un proyecto para más adelante? Bien. Juanchi, en nuestro programa, cuando digo en nuestro programa estoy hablando no solo de los programas de los diferentes partidos, sino de Compromiso por el País. Exactamente, está planteado este tema. Que el sistema de seguridad social requiere cambios, no admite discusión. Claro. Todos los partidos. Todos están de acuerdo. ¿No? Los sistemas de seguridad social, segunda definición, no son para un periodo de gobierno. Claro. Atraviesan. La última reforma es del 96. Así que atravesó unos cuantos gobiernos. Y nosotros ya sabemos cuál es el próximo gobierno, pero no sabemos cuál va a ser el del 1 de marzo del 2025. Entonces, una primera definición. Las modificaciones del sistema de seguridad social requieren acuerdos políticos de largo alcance. ¿Tendríamos que haberla discutido ya en este gobierno? Pero entonces... Se podría haber hecho, pero yo no estoy para adjudicar responsabilidades. No, no, no es una cosa que no se hizo. Lo digo lo que vamos a hacer. Pero se va a llegar a un acuerdo en este sentido. Y la idea, lo había anunciado Luis, la idea es conformar una comisión plural de todos los partidos que tienen representación parlamentaria, digamos que a plazo fijo. Es decir, por ley y por un año, por ley y por un año, instalar una comisión que, respetando los derechos, piense con los técnicos que todos los partidos tienen y muy buenos, cuáles son los caminos para mejorar. O sea que el primer año, no, el primer año es inviable pensar que... No, para lograr esto estamos hablando de un sistema de seguridad social. Hay que discutirlo, hay que discutirlo. Que dura 30, 40 años. Puede ser un tema del segundo año de gobierno, del tercer año de gobierno. Bueno, en el primer año nuestra voluntad es que exista un proyecto de ley acordado por todos los partidos políticos. Yo estoy convencido. Bien. Porque aparte... Digo, porque ahí va a estar también la postura de Cabildo Abierto y de la defensa de la mal llamada caja militar, ¿no? Porque... ¿La caja militar ya está reformada? Sí, bueno, pero... A mí me llama particularmente la atención... ¿Está reformada sin que hubiera sido la reforma que se hubiera querido hacer desde un principio? No, no, no. ¿Escuchas no? ¿Escuchas tuyas no? Nosotros fuimos porque si no, no vale nada. Es decir, lo que no está aprobado, pues no está aprobado. Y lo que está aprobado, porque está aprobado de esa manera, no. La caja militar, la mal llamada caja militar, ¿no? Pero vamos a hacerla con... ...de pensiones militares, etcétera, está reformada. Creo que es de octubre del 18, del 2018. Y fue aprobado por este gobierno, a la actual. Por lo tanto, salvo que se diga que aprobamos algo que está mal, nadie podrá decir que hay que modificarlo. Es suficiente. Si lo modificó este gobierno, con los votos de este gobierno. Nosotros unamos preferido a otro camino, y es el de reformar primero la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, porque no se puede ir al último eslabón de la cadena desconociendo la actividad. El retiro, en términos lo dices, es lo posterior a la actividad. Entonces, primero hay que reformar la actividad. Había que hacer todo junto. Pero bueno, pero la realidad es la realidad. Fue así. Ahora que no se diga que no va a dar resultados, porque el argumento es vamos a hacerlo porque va a dar resultados. Pero si se va a modificar la actividad, ¿se puede volver a modificar la actividad también? Bueno, nosotros queremos analizar la ley orgánica, está planteado en nuestro... Por eso. Pero por ahora hay una ley que tiene un año, ¿no? Y Juanchi preguntaba, bueno, todo el resto del sistema va a requerir un acuerdo político, y estoy convencido de que es posible porque nadie quiere postergar un problema que después... O sea, vos decís que eso está en laudado, digo, porque... No entra en la discusión, ahí va. 21 de agosto del 2019. Talvi estaría dispuesto a reformar la caja militar y ir a ese sistema que una todas las cajas. O sea, esto es después de lo que estamos hablando. O sea, que hay varios actores políticos que dicen, no, esto fue insuficiente, hay que seguir avanzando en una reforma. Nos guiamos por lo que está planteado en el programa de acuerdo, ¿no? Primero es ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Está planteado revisarla, lo dije yo, y este fue el término, en nombre del Partido Nacional, ahora también está planteado el programa, que se iba a revisar, porque creemos que hay que tener una discusión integral sobre el papel de las Fuerzas Armadas. No puede ser, las Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas de un gobierno, eso es una equivocación conceptual, son las Fuerzas Armadas de la Nación, no es del partido que gobierna. Y ese es el tono que nosotros queremos discutir las cosas. Bien, Javier García, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes una vez más, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una tanda en desayuno...